Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios Les saluda María, ella es misionera de Jesús y de María Y les damos la bienvenida en este, su programa de Dínamis con el poder del Espíritu Santo Dínamis Pespertino Vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, Francia, Canadá, Estados Unidos, Colombia Y por supuesto la República Mexicana Consagramos nuestro día, nuestro trabajo para que todo sea para mayor gloria de Dios Y salvación de muchas almas Vamos a iniciar con nuestro programa Pero antes recuerden las formas a las cuales se pueden comunicar 689-7390, 91 y 92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver Compilia, el 722-29-5642 También lo pueden hacer a través de WhatsApp por mensaje El 664-371-2369 Es con nuestras hermanas allá en Chulavistas 619-420-1538 Vamos a iniciar con nuestro primer segmento Que es la coronilla de la misericordia Pidiendo por todas las almas venidas del purgatorio Especialmente aquellas almas que más necesitan oración Y no tienen quien pidan por ellas Las almas que estén agonizando en este momento La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y qué bueno es nuestro Dios, sí Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te condena Siempre te perdona, siempre te perdona La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te abandona Siempre va contigo, siempre va contigo La misericordia de Dios, la misericordia de Dios La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida, en toda tu vida La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Camina contigo, camina contigo Y qué bueno es nuestro Dios, sí Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Amén Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y libranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Creo en Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Deseía de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados. Los pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que abrotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos, Dios eterno cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y auméntanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza. Bueno, nos sometamos a tu santa planta que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien. Y entonces, ahora, nos faltará que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Bueno, pues vamos con nuestro pequeño tritrisagio. Tenemos, déjenme así, vamos al tritrisagio, una oración pequeñita que dice, Señor mío Jesucristo, que tu poderosa sangre, liberación, sanación y redención derramada por nosotros, combata al enemigo, nuestro alma, cuerpo, mente y espíritu. Aleja nuestro ser todo al incendio y venenoso del maligno. No nos dejes caer en la tentación, por tu gloriosa sangre y redención, y librenos de todo mal. Amén. Y, bueno, una oración pequeñita, pero poderosa también, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acuérdense, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, pereña, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes. De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con irreverentes al Padre, al Hijo y al Trino y al Espíritu, siempre en la gloria. Que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Y adoramos a Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre nuestro Padre, que es sincero, en el Santo Hijo y Espíritu Santo, advenida en el Rey tu, a Vídeo voluntad tu, a Vídeo voluntad tu, a Vídeo y Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dómenos, tecum benedicta, teumulieros, et benedictus fructus ventris tuigues. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatórigus, nuque tingora mortis nostre, amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicun era un principio en un século a século, amén. Pequei Señor, digo, y cantamos con todos los ángeles celestiales. Santo, Santo. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Tu bien, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Y con el Espíritu Santo es un solo Dios, uno en esencia. Y traigo en las personas, yo te adoro, venero y bendigo. Con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros, los nueve coros. Ser afines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principales, arcángeles y ángeles, te aclamo, Santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre de la Virgen María. Siempre, santa y indivisible eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Muy bien, Madre, vamos a las intenciones, ahorita que recemos las vísperas. Por lo pronto, Hebreos 4.12. Tu palabra, mi la vida. Mi salvación será, la escucharé, Señor. Mi salvación será, la escucharé, Señor. Tú, Señor, eres mi Dios. Así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 18 al 20. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí. Vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien por mal, porque ellos han cavado una fosa para mí? Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Y él le respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús le explicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Él le contestó, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así, como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Escuchemos. Esto fue. Estoy mal. Estaba poniéndola a salida. El Evangelio de hoy nos muestra una escena desagradable en aquel grupo íntimo de los apóstoles, el grupo de los más cercanos a Jesús. Era una escena de ambición y de celos, las dos cosas. De ambición por parte de Santiago y Juan y su mamá. Quizá la más ambiciosa, no lo sé. Y de celos por parte del resto. Querían, usando un término que se usa mucho entre el clero, querían hacer carrera. Hacer carrera. Si hubiera sido hoy habrían pedido, queremos ser el secretario de Estado del Vaticano y el prefecto del dicasterio, que sé yo, de los obispos, por ejemplo. Querían hacer carrera. Querían hacer carrera. Querían a Jesús. Eran dos futuros santos, grandes santos, muy queridos por Cristo. Se los llevó al tabor a estos dos junto a San Pedro. Y, sin embargo, eran ambiciosos. No querían, como primer objetivo, servir a Cristo. Querían, como primer objetivo, hacer carrera. Pero los otros eran igual. Si se molestan con los dos hermanos, es porque ellos querían lo mismo. De lo contrario, hubiera dicho, bueno, ¿a mí qué más me da? Pues si yo no quiero ser obispo. ¿Este quiere ser obispo? Pues que lo sea. Oye, peor para él, porque es una cosa bastante difícil. Pero si a mí me da igual. ¿Por qué me voy a enfadar por ver que este quiere ser obispo o quiere ser secretario de Estado? ¿O quiere ser papa? Pues allá él. Mira tú, es una cosa que ni me va ni me viene. Por lo tanto, si este quiere ser, pues que lo sea. Pero es que los otros diez querían lo mismo. Ellos habían sido los que se habían adelantado, Santiago y Juan con su madre, a pedirlo. Pero los otros diez querían lo mismo. Y así Jesús aprovecha para dar a todos, a aquellos doce, y a nosotros una enseñanza muy importante. ¿Sabéis que los jefes y los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. ¿Qué aspiramos? ¿Qué deseamos? ¿Mandar? ¿Ser importantes? ¿Que nos aplauda la gente? ¿Qué deseamos? Porque lo que tenemos que desear es ser santos. Lo que tenemos que desear es agradar a Dios, amar a Dios, hacer amar a Dios. Que arda apasionadamente nuestro corazón de amor a Él. Esto es lo que tenemos que desear. Como franciscano no puedo dejar de fijarme en San Francisco de Asís. Por orden de sus superiores, la jerarquía de la iglesia aceptó ser diácono. Era una forma de protegerle de sus enemigos, de introducirle en el estado clerical. Pero no quiso ser sacerdote. San Francisco de Asís no fue sacerdote. No quiso ser sacerdote. Fue ordenado diácono. Por supuesto libremente. No es que le golpearon y le ordenaron. Pero por obediencia. Él no quería ser sacerdote. Y Santa Teresa de Jesús no fue sacerdotisa. Y la Santísima Virgen María tampoco. ¿Por qué el deseo de ocupar un cargo? Hablo dentro de la iglesia. En lugar de desear con todas nuestras fuerzas amar al Señor y hacerle amar. Yo he visto, soy testigo, de un enfrentamiento entre dos ministros laicos, ministros de la comunión, en una parroquia en México. Y soy testigo de eso. Porque, mejor dicho, entre dos ministros, porque una daba la comunión al lado del sacerdote en el presbiterio y la otra era enviada a dar la comunión a la parte de atrás de la iglesia. Y la que iba atrás a dar la comunión estaba enfadadísima porque se sentía humillada, postergada, porque la otra daba la comunión en el altar, en el presbiterio al lado del sacerdote. Pero, ¿pero qué más da? ¿O es que tú quieres subir a hacer una lectura, dar la comunión o estar en el consejo pastoral para que te vean? ¿Tenemos que analizar honestamente nuestras intenciones? ¿Queremos servir o figurar? ¿Queremos servir o ser servidos? ¿Por qué queremos seguir al Señor? ¿Cuántos conflictos en las iglesias, en las parroquias? ¿Cuántos conflictos porque no hay verdadero amor a Cristo? Porque lo que hay es deseo de figurar. Me contaba una franciscana de María el otro día de una parroquia donde ella iba, que un laico muy metido en la parroquia estaba quejándose amargamente de lo mucho que hacía. Que tenía que encargarse de muchísimas cosas. Que era agotador para él. Y esta buena mujer le dijo, mire, si yo puedo ayudarle en algo para quitarle un poco de trabajo y que esté usted más tranquilo. Y él reaccionó de forma airada contra ella. ¿Que qué se había creído? ¿Qué queremos? Y así, este ejemplo viene bien porque es el que ocurrió con nuestro Señor para los apóstoles. Pero así también pasa en las familias, en el trabajo. ¿Tú qué quieres, que te aplaudan o hacer las cosas delante de Dios? San Francisco decía, el hombre es lo que es ante Dios y no más. Y el día de tu muerte, todos los honores, los aplausos, los títulos, todo eso será humo. Y lo que quedará es el amor que has puesto en tu corazón. Y al final recordamos a Santa Teresa y ni siquiera sabemos quién era el poderoso arzobispo de Toledo de la época o el poderoso obispo de Ávila de la época. Recordamos a aquella que tuvo el corazón lleno de amor a Dios o a aquel como San Francisco que ardía en el deseo de amar y hacer amar al amor. Que así sea. El Evangelio de este miércoles recoge una de las profecías más explícitas de la pasión de Jesús. Acontece cuando Jesús con los doce sube a Jerusalén. Subir a Jerusalén es imagen de subir al monte del sacrificio. Subir al altar del Señor donde va a acontecer el sacrificio. Pues bien, esta es la profecía que va precedida de una llamada de atención. Mirad, dice, mirad. Estamos subiendo a Jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Esta es la profecía, la predicción de la pasión de Jesús. ¿Y qué acontece? Acontece que los discípulos lo han oído pero no lo han recibido, no reciben ese mensaje. No son conscientes de lo que les implica. De cómo eso que ha acontecido en Cristo, que va a acontecer en Cristo, esa pascua de Cristo también tiene que ser una pascua nuestra. Y entonces inmediatamente, es la gran paradoja del Evangelio de hoy, dice, estos dos hijos míos que se sienten en tu trono, en tu reino, a tu derecha y a tu izquierda. Y los discípulos, el resto de los apóstoles, empiezan a discutir y se enfadan con ellos porque querían los lugares preeminentes. Y entonces Jesús se acerca a ellos y es como si les hiciese una aplicación concreta de esa profecía de la pasión que ha hecho. Ahora os lo voy a decir a vosotros, os voy a aplicar a vosotros esa profecía de la pasión, de la pascua que Cristo va a vivir y que también tiene que ser vuestra pascua. Y concluye diciendo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, esta profecía de la pasión, estás llamado no solo a oírla, a recibirla. Y a dar también tu vida en rescate por todos, a buscar el último lugar, el lugar del servicio, el lugar del abajamiento para más poder amar y servir a todos nuestros hermanos. Y así de esa manera recibimos el mensaje de la pascua de Cristo y lo hacemos vida. Y vivimos la pasión de Cristo en nuestra propia experiencia para poder llegar también a la resurrección. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con nosotros está y no le conocemos. Pero acuérdense que pues es la gracia de Dios y pues el llamado que Él hace. Y pues yo me conformaría, Madre, pues con estar, con no condenarme, ¿no? Y eso es lo que también Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Esta gracia. Entonces, vamos a ver. Dios mío, viene mi auxilio. Señor, date prisa en socorre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eme, Señor, a tus divinas plantas, baja la forrente y derrubor cubierta. Porque mis culpas son tales y tantas que tengo miedo a tus miradas santas. Y el pecho mío a respirar no acierta. Mas hay que renunciar la lumbre hermosa. De estos divinos regalados ojos es condenarme a noche tenebrosa. Y esta noche es horrible, es espantosa para el que gime ante los pies, sus pies de hinojos. Da mi licencia, ya Padre adorado, para mirarte y moderar mi miedo. Más, nudo, te muestres de esplendor cerrado. Muéstrate, Padre mío, en cruz clavado. Porque solo en la cruz mirarte puedo. Amén. Así fue una primera. Aguardamos la esperanza y la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 61. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo eres mi roca y mi salvación, mi Alcázar. No vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo, como una pared que cede o una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura. Y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, y Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíate en él. Desahogad ante él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia, todos juntos en la balanza. Subirán más leves que un soplo. No confíes en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según tus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Antífona segunda. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Salmo 66. El Señor tenga vos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tus salvaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Antífona tercera. Todo fue creado por él y para él. Cántico de Colosenses. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principales, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por él y para él. Lectura breve. Filipenses capítulo 2. Trabajad por vuestra salvación con respeto y seriedad, porque es Dios el que obra en vosotros, haciendo que queráis y obréis movidos por lo que a él le agrada. Hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Muy bien, muy bien. Respondemos. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles para que hagan burla de él, para que lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la migración de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los obreros de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, para que hagan burla de Él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. Preces. Demos gracias a Dios Padre que estableció en la sangre de Cristo una alianza nueva y eterna con su pueblo. Y la renueva en el sacramento del altar. Supliquemosle diciendo. Bendice Señor a tu pueblo. Dirige Señor el sentir de los pueblos y la mente de los gobernantes por los caminos de tu voluntad, para que procuren con empeño el bien común. Bendice Señor a tu pueblo. Aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo dejado todo, siguieron a Cristo para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu iglesia. Bendice Señor a tu pueblo. Tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya, haz que sintamos horror de las injusticias y desigualdades entre los hombres. Bendice Señor a tu pueblo. Llama a tu amistad, a tu verdad, a los que viven alejados de ti, y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos. Bendice Señor a tu pueblo. Admite a los difuntos con tu gloria para que te alaben eternamente. Bendice Señor a tu pueblo. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Alicia Estrada. También vamos a incluir a Esther López Cruz Guille, Rosy Campa. También vamos a incluir las intenciones y necesidades de la familia Hernández. Tenemos también las intenciones de, por acá, que se comunica nuevamente Rosy Campa. Tenemos a Cruz Guille por todas sus necesidades. Tenemos también, por acá, las intenciones y necesidades de la familia Ortega Franco. Mónica Cass, tenemos a Ruth Bonilla, Refugio Cortés, Elena Rizzo, Silvia Bautista, Lourdes López, Juana Pascual, Alicia Estrada, Cruz Guille. Tenemos también las intenciones y necesidades de Elena Rizzo. Tenemos por acá, las intenciones y necesidades de Esther Sánchez, Ofe La China. Tenemos también Rocío Flores, Minerva Torres, Doris Mott, Lili Díaz. Tenemos a Guilia Yendenver. Tenemos eterno descanso de Elmer Azael Ortiz Molina. Y también vamos a incluir, por acá, las intenciones y necesidades de la familia Hernández. Tenemos, por acá, las intenciones de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios, como Lucía Sotelo y Minerva Torres. Bendice, Señor, a tu pueblo. Muy bien. Entonces, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite. Fíjense, déjenme veo. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, digamos confiadamente a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sed, tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Oremos, Señor. Haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has enseñado. Protégelo en sus necesidades temporales, para que sin angustia pueda atender a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, dejen aprovechar este minuto para decirles que este mañana termina el mes. Es bisiesto, por eso tiene un día más. Y, pues, santo, de los que nacieron en 29, les cumplen años cada cuatro años, ¿no? Entonces, el viernes primero, primero. ¿Qué quiere decir? Que es viernes primero y es primer día del mes de marzo. Entonces, tendremos los que están haciendo los viernes primero, pues, mañana Padre Jorge Eduardo Sárraga Martínez, como lo ha hecho ya por varios años, los jueves, confiesa en la tarde, para que el viernes van a estar en la parroquia de Santiago Apóstol, con seis sacerdotes, ahí en la columna Reforma, y de cinco de la tarde a siete, de cinco a siete, para que los que están por ahí en el entorno, y los de San Ramón que no pudieron estar, bueno, pues, ahí puedan acercarse. Ya cualquiera de los sacerdotes, pues, les dará el sacramento. Y el sábado tenemos nuestra jornada, nuestra jornada de oración, de velación. Dice aquí que tenemos, fíjense ustedes nada más, tenemos ya para marzo, ya se nos fue aquí el asunto, y el mes de marzo aquí, aquí empezamos. Órale. Dice que es la jornada número 49, la jornada de oración, que era una procesión, pero, pues, merced a la violencia y a la plan, entonces se quitó. Esa es una información para ustedes. Muy bien, ahora sí. Que el Señor les bendiga, les proteja, les reemplazan sus rostros sobre ustedes, y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia, y les conceda la paz. Amén. Jesús, amado mío, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos, Dios, que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos. Amén. Y ahora, ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros, Que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor Y te ama Dinamina Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamina